Somos FeminaFútbol, un medio digital especializado en visibilizar el fútbol femenino. Con más de cuatro años de experiencia, realizamos año tras año estrategias de comunicación y de esta forma impulsamos el balompié femenino. Las hemos acompañado en Copas Libertadores, Copas América, Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos, Mundiales Sub-17 y, por supuesto, hacemos el cubrimiento de todas las ligas suramericanas. Además, hemos logrado cubrir torneos suramericanos de fútbol y realizamos una semana de conferencias académicas para impulsar el desarrollo del fútbol femenino en diferentes áreas y que a través de concursos busquemos motivar y empoderar a jóvenes y niñas promesas del fútbol. Resaltamos en una gala de premiación el empoderamiento femenino a través del fútbol y el de sus protagonistas. Creamos el primer foro internacional femenino del continente, Suramérica, en una sola voz, donde contamos con la participación de casi 40 ponentes y más de 2.000 asistentes. Con mucho esfuerzo, amor y dedicación, seguimos con el compromiso de darle visibilidad a la mujer en el deporte. Somos Femina Fútbol, una pasión que crece. ¡Suscríbete al canal!